Bueno, ya estamos aquí con nuestra primera entrevista de esta mañana en Buenos Días Santo Domingo y vamos a presentarles a Yanilda Vázquez, quien es la primera presidenta en funciones del PRM, que tiene tanto que decir en esta coyuntura política. Ellos se han pronunciado en cuanto al apresamiento de los líderes del Partido Revolucionario Moderno, diciendo que esto es una persecución política, Gilbert, como lo hemos analizado. Y quisiéramos, ahora que tenemos a Yanilda aquí, pues oír tu opinión, Yanilda, en qué se basan ustedes, cuál es la posición del PRM respecto a estos apresamientos y por qué ustedes dicen que esto es una persecución política. Bueno, lo primero es agradecer la oportunidad de estar con ustedes aquí, Mónica Gilbert, la verdad encantadísima. Bienvenida, Yanilda. La primera vez que estoy aquí con ustedes dos porque he estado con Edmundo. Que hoy no está, nos vemos juntos. Bueno, bueno, agradecer también la oportunidad de dirigirme al pueblo dominicano a través de este espacio, que está ya súper acreditado. Quiero primero... ¿Y a Yanilda, por qué el negro? Bueno, mira, tú sabes que yo quería... Parece que por una falta de información, entendía yo que la madre del Silvio, que es un gran amigo mocano con Pueblanos, que iba a estar hoy expuesta en alguna de las funerarias del país. Entonces, como que salí por la mañana lista para eso, pero acabo de enterarme aquí en el canal que está fuera del país y que todavía no va a estar disponible. Y Gilbert, ¿tú creías que era el luto por el país? Le pregunto por el negro, pensé que era así. Mónica, el negro siempre ayuda un poco, ¿verdad? Sí, 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 claro. Así que no me va mal de ninguna manera. Y bueno, decirle, miren, que nuestro partido, que es lo primero que yo quiero empezar porque es ahí en donde está el origen de lo que ha pasado con los compañeros apresados o imputados. El origen del partido es la forma como el PRM ha despegado frente a la sociedad. La forma diferente de hacer política que hemos demostrado y la distancia entre los otros partidos y el viejo partido del que venimos. Primero porque desde el inicio de este partido del PRM, hace dos años, dos años y pico, que es lo que tenemos de vigencia, nosotros hemos actuado y caminado de forma distinta y diferente de frente a los problemas nacionales, frente a las aspiraciones del pueblo dominicano y frente a la situación del PLD y su forma como maneja la democracia en la República Dominicana. Primero tenemos que decir que tenemos un cuerpo legislativo muy fuerte que ha estado muy apegado a todas las directivas o dirección de nuestro partido. Nuestro cuerpo congresual ha estado en contra de la reelección, con una posición muy firme. Primera vez en la historia, y lo decimos porque en el viejo partido nunca pudimos hacerlo, todos los diputados se manejaron en la misma línea. Acogieron la línea partidaria. Acogieron la línea partidaria, asumieron su rol con los préstamos, con los temas de la aprobación de la termoeléctrica Punta Catalina, con temas muy fundamentales. La línea partidaria ha sido una norma en todo el Congreso. Yo quiero decirle todo lo que entiendo, pero nada más que te interrumpa, es que lo que hoy enfrenta tanto Pacheco como Andrés Bautista se arrastra del partido viejo. Pero no, yo quiero explicar esto, porque no es del partido viejo, no. No es por ahí que voy. Es que nosotros, como partido, hemos demostrado ser la diferencia, diferente del anterior partido. Hicimos una convención interna en donde elegimos nuestro candidato presidencial y nos unificamos inmediatamente. Eso no había pasado tampoco en la historia del PRD, viejo. Porque los problemas entre Salvador y Jacobo, entre Peña y Jacobo, los problemas internos que siempre se suscitaron al viejo PRD, esta vez no se dieron en el nuevo PRM. Entonces, nosotros estamos tratando de no reeditar los errores del pasado. Entonces, tenemos una posición clara frente a la corrupción. Bueno, el primer partido o la primera entidad que habló de la Odebrecht fue el PRM. Nosotros hicimos un video que fue prohibido su promulgación. Todo lo que hoy se sabe de la Odebrecht, incluyendo el escándalo de Joao Santana, quien lo denunció fue el PRM. Pero el PRM y sus diputados, yo quiero decirle a ustedes, Gilbert y Mónica y al pueblo que nos escucha, que fue donde el procurador, y le dijo, mira, me están sobornando para aprobar la reelección, con tres diputados, y después interpusimos una querella, una denuncia para que se investigara y no se hizo nada. Nosotros hemos encabezado los principales proyectos, incluso contra la Odebrecht, interpusimos un recurso, o sea, un recurso legal. Pero las luchas que tuvimos en el Tribunal Superior Electoral, las luchas que hemos tenido con el tema de la Junta Central Electoral, que hoy por fin tenemos una Junta un poco más equilibrada, un poco más comprometida con los intereses del país, fue una lucha del PRM, pero no solamente eso, el PRM logró unificar la oposición, que eso nunca había pasado en este país tampoco. Nosotros tenemos una oposición unificada, una oposición que tuvo más de cinco candidatos distintos, y están todos juntos hoy, frente a los problemas nacionales del país. La oposición unificada para las elecciones. Bueno, pero estamos hablando de una oposición, una oposición unificada, no un candidato único, son cosas distintas, Gilbert. Es mantener frente a los temas nacionales, no solamente la marcha verde, el tema de la Junta, el tema de la elección de los faltantes de la Suprema Corte de Justicia, el tema de la Cámara de Cuentas, el tema de la institucionalidad. Hemos marchado junto a los proyectos del Congreso, que es muy importante que la gente lo sepa. Entonces, todos esos son temas que te van haciendo un bloque. Entonces, eso va entrando en pánico al gobierno. Entonces, el gobierno se sabía inevitable la vinculación con la Odebrecht. ¿Por qué? Son ellos los que más han construido. Entonces, ¿qué tenía que hacer el gobierno? Que para mí es una estrategia triple. Primero, la presión social que tenía a través de la marcha verde. Tenía que desinflarla, ¿verdad? Entonces, bueno, ponemos dos o tres personas en este pediente. Lo primero que hay que señalar es que se hizo un acuerdo con la Odebrecht. Un acuerdo porque el gobierno, su buque insignia, su obra más importante que es la hidroeléctrica de Punta Catalina, no querían pararla. Entonces, para no pararla, hacen un acuerdo para no, digamos que, interponer una demanda contra la Odebrecht, que era lo que procedía por soborno. Porque eso es una cosa que viene de fuera, que también hay que decirlo, que no es de aquí, sino que viene desde fuera. Entonces, al venir desde fuera la presión, ellos inmediatamente, inteligentemente, el gobierno de Danilo Medina, a través de su, al fin más importante, que es el procurador, que está ahí para eso, porque se sabía que venía ya a Odebrecht, por eso cambiaron al procurador y pusieron a una persona de su incondicionalidad. Entonces, asume un acuerdo. Un acuerdo entre socios, porque Odebrecht no es socio del gobierno dominicano. Pero... No es socio. Perdón, Mónica, no es socio actualmente. Es socio. Le han pagado incluso recursos en este terramo. Entonces, yo hago un acuerdo con mi socio. Le digo, ponme a este, quítame a este, en lo que vienen los expedientes de fuera, y yo voy bajando presión, porque tenían seis meses investigando desde noviembre. Ya había que poner algo. Entonces, con ese acuerdo, yo excluyo, incluyo, y hago lo que quiero, porque es un expediente. Y mientras tanto, va rodando. Yo estoy consciente de que el procurador sabe que los expedientes de los compañeros perremedistas se van a caer todos cuando haya un juicio de fondo. No solo de los perremedistas, ¿eh? Puede ser que hayan otros más, pero yo estoy hablando de los míos, que es por quien tengo que hablar. Yo te voy a decir, Mónica, que por eso, de que lo hay, lo hay, porque son socios, y eso es indiscutible, eso lo sabe el país. Pero hay muchas miradas internacionales y supervisión. Pero por eso es que las miradas internacionales están presionando, por eso ustedes vieron lo de ayer con los visados, por eso ustedes van a seguir viendo cosas, porque ellos saben que ahí no está todo. ¿Qué tan cierto podría ser esto de los visados? Bueno, parece que ya fue confirmado por la propia funcionaria de la Cancillería. No se dicen los nombres, pero se dicen ya que hay retiro de visados y va a haber mucha más presión internacional, porque es que eso viene de Estados Unidos, y recuerden. Y será la misma cantidad. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, los compañeros están ahí. Primero, ¿en qué nos fundamentamos? ¿Vieron? Nadie va a pagar un soborno para que alguien vote en contra. Y en el caso de Andrés Bautista, los expedientes del acueducto de la línea noroeste, que fueron bajo su gestión como presidente del Senado, entonces esos contratos, tanto el contrato como el adendum, fueron votados en contra, por el propio Andrés. Entonces, no es verdad que tú vas a pagar un soborno por un expediente que además tiene tres años ahí, porque ese expediente venía de cuando Leónel, o sea, de otro gobierno. Segundo, cuando se hicieron los adendus, solamente teníamos seis senadores, de manera que no teníamos mayoría ahí para poder aprobar nada, de manera que ahí no hay manera de cómo probarlo. Y segundo, el propio expediente instrumentado por el Ministerio Público, por la Procuraduría, dice que los soborno empezaron en el 2013. En el 2013 ni era funcionario César Sánchez, ni era funcionario de Olio de la CDE, ni era funcionario el otro compañero que está implicado, ni tampoco eran congresistas, ni Pacheco, ni Andrés, en el 2013. Entonces, lo que está basado es que yo tiro eso, por supuesto, en el juicio de fondo que se va a ver, porque lo que estamos es una medida de intrusión, y eso es una medida que ahora es que vamos a investigar, mientras tanto el lodo, mientras tanto bajo la moral de los perremeístas, y coloco a todo el sistema de partido en el mismo cajón. Danilo no sabe el daño que le está haciendo al sistema de partido en la República Dominicana. Se dice que es un partido acreditado, un partido que ha actuado correctamente, que tiene líderes de la categoría de Paliza, de Faride, de Wellington, de muchachos de Gloria Reyes, jóvenes que estamos haciendo un trabajo diferente en el Congreso, que Andrés y Chubo han tenido una posición militante, que hemos tenido una posición frente a la Marcha Verde, asistiendo masivamente, aunque no como partido, pero personalmente, un compromiso con la lucha anticorrupción, que somos el partido que ha enarbolado la impunidad, el cese de la impunidad y la corrupción en este país, entonces yo tengo lodo, salpico a todo, y bajo la presión, y para la población, especialmente esos jóvenes, clase media, que están observando este circo que ha montado el gobierno, entonces nos ponen a todos en el mismo cajón. Pero yo no le convendría a Danilo Medina hacer esto, y que se comprobara que los del PRM no son culpables, porque quedaría muy mal parado. No, porque eso es, muchísima gente sale absuerta, eso es normal, si tú demuestras tu inocencia, si el sistema funciona, que es como va a funcionar y debe funcionar el sistema de justicia, que debe ser las garantías del debido proceso, usted lo imputan, pero usted tiene que ir a demostrar su inocencia, si usted tiene su prueba y tiene todas sus cosas claras, no tiene por qué temer, y nosotros no tememos, porque nosotros, por eso hablamos con tanta seguridad, de que nuestros implicados no tienen nada que ver con eso, sabemos, por eso decimos, son presos políticos, porque son presos del gobierno de Danilo, que pretendía ponernos a todos en el mismo lugar, y que no se le hiciera menos daño al PLD de manera exclusiva, porque el PLD se iba prácticamente a extinguir con esto de Odebrecht, o sea, el PLD quedaba desboronado frente a esto, porque hay tantos implicados de Leonel, como implicado de Danilo, porque toda la mayoría de las obras que le hicieron, fueron los cuadros más importantes de Danilo. Danilo, ustedes tienen la oportunidad ahora como partido de fortalecerse, de acuerdo a cómo se manejan, pueden salir fortalecidos, con la visión hacia el año 2020, a partir de ahora, ustedes ya se han reunido para trazar alguna estrategia, plan de acción frente a esto que ha ocurrido? Bueno, totalmente, en el día de ayer tuvimos una gran asamblea nacional, con todos nuestros presidentes regionales, provinciales, nuestra comisión política, la dirección ejecutiva, el comité ejecutivo, en el Club Los Prados, en el día de ayer, a las 10 de la mañana, y ahí decidimos seguir con los trabajos institucionales, porque lo que se pretende es precisamente eso, es paralizar el partido, y nosotros no lo vamos a permitir, entonces, estamos impulsando ya la revisión de nuestro padrón, revisión, reestructuración, validación, que todos nos validemos físicamente, o sea, vamos a ir y nos vamos a presentar con nuestra cédula, en todos los lugares que se han dispuesto por el partido, en cada, en el distrito se van a aperturar varios centros, en la provincia, entonces, con el padrón nuestro, que consta ahora mismo de 1.200.000, nosotros vamos, si usted no está y quiere inscribirse, ahí mismo se va a poder inscribir, es decir, que es una apertura del partido hacia afuera, como consciente de que nuestro partido es la única opción, del cambio que tiene el pueblo dominicano, pero acreditándonos, no bajando la cara, no haciendo lo que hacíamos en el viejo PRD, que cuando un compañero caía en desgracia, le dábamos la espalda, ahora le estamos dando el frente, hemos decidido ir a visitar a nuestro compañero en solidaridad, en comisiones, la dirección ejecutiva, eso es un proyecto que va a estar coordinado por el IGUJ, que todos los días va a ir un miembro de la dirección, con una comisión del interior, a darle apoyo a los compañeros, como debe ser, porque nosotros sabemos que la única causa de que Andrés esté ahí es que es el presidente de nuestro partido. Esta es una situación que evidentemente afecta la imagen del Partido Revolucionario Moderno, por ser un partido nuevo, pero también ustedes tienen, no sé si ya están analizando la situación de lo que viene, porque ya ahorita ustedes van a tener un proceso interno, que ya se habla de que podría haber un enfrentamiento entre Hipólito Mejía y Luis Sabinader por la candidatura presidencial, que eso sería otro elemento que lo afectaría a ustedes de manera interna y que estaría hacia afuera. ¿Se han tomado las medidas para esto? ¿Qué ustedes piensan en este sentido? ¿En un momento tan delicado pudieran enfrentarse? ¿En este sentido, Janisla? Mira, todo lo contrario, ayer llegaron juntos, conscientes de que la unidad, la fortaleza de nuestro partido está en la unidad, en que el liderazgo entienda y posponga sus propios intereses personales. Sí, pero en este caso no hay una disputa. Bueno, hay, por supuesto, digamos que una coyuntura en donde cada uno tiene sus equipos políticos y están trabajando los dos, porque no vamos a decir que no, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, pero eso es normal, porque aspiran. Y posibilidades de un tercer candidato. Claro, si tú tienes una competencia de tenis, yo me imagino que cada uno estará practicando en una cancha distinta porque tienen un enfrentamiento. Y entonces, un enfrentamiento no es una competencia, que es lo que la democracia te permite, una competencia limpia. Y ya nosotros demostramos en una convención anterior que Hipólito fue y se puso a disposición de Luis y quien fue la candidata vicepresidencial fue la hija de Hipólito. O sea, nosotros no tenemos miedo a una convención interna, pero eso será después. Lo primero que viene es la vida institucional. El estatuto invita y es mandatorio de que en septiembre tengamos una convención. Ahora, Generalidad. Entonces, este paso de ahora, el padrón es precisamente una preparación, es una instrucción para esa convención. Porque no podemos hacer una convención sin un padrón. Entonces, un padrón interno, porque es los militantes que tienen derecho a coger su dirigente. No lo podemos hacer abierto. Entonces, vamos nosotros a confirmar nuestro padrón electoral mediante este procedimiento que tenemos un mes y medio para concluirlo. A nivel nacional, vamos a hacer asambleas locales para motivar estos trabajos. A partir del día 13, vamos a empezar en el distrito, la provincia de Santo Domingo, en Santo Domingo Norte, vamos a ir a la Romana, vamos a estar en Moca, en solidaridad con el presidente. Elegimos que en Moca también se hiciera. Vamos a ir a San Francisco. Es decir, vamos a hacer una serie de asambleas motivando este trabajo. Toda la dirección ejecutiva repartida el liderazgo. Entonces, vamos a trabajar, vamos a apoyar la Marcha Verde del domingo. Estamos invitando a todos nuestros miembros a que participemos, porque no debemos bajar la cabeza. Al contrario, ahora tenemos que redoblar los esfuerzos. Y así lo dijo el propio Andrés, que su lucha ahora está redoblada contra la impunidad y la corrupción. Porque todo esto que estamos viendo es consecuencia de eso mismo. ¿Quién sustituye a Andrés? Porque evidentemente tendrá que temporalmente haber un sustituto en la presidencia del partido. ¿Quién le tocaría esa función? Mire, ahora mismo lo que estamos, el compañero secretario general nos ha pedido a todos los presidentes de funciones que actuemos de manera colegiada. Es muy bonito lo que hicimos en este primer ensayo. Nos reunimos el miércoles pasado, decidimos toda la agenda de ayer, de esta gran asamblea nacional, decidimos estas asambleas locales. Es decir, conjuntamente con la dirección ejecutiva vamos a tener una dirección muy abierta, colegiada, hasta que tomemos la decisión, que no la hemos tomado todavía allí, de asumiendo lo que dice el estatuto, ver qué vamos a hacer con relación a la dirección de nuestro partido. No está huérfana, no se han dejado de tomar decisiones. No están descabezados. No están descabezados. No estamos deprimidos, como se dice, no estamos de capa caída. Ni desmoralizados, mucho menos. Tenemos un partido fuerte, robustecido, un partido consciente de que esto es una, digamos que una piedra en el camino, que tenemos que superar. Y que pueden salir fortalecidos. Yo creo que todas las crisis son oportunidades de crecimiento y de fortalecimiento. Ahora yo te pregunto, Yanilda, en otros países hemos visto que los partidos políticos han pasado momentos como este y han surgido nuevas figuras, incluso dentro del partido o también que no pertenecen a ningún partido político. Ustedes no han tomado esto en cuenta para también lanzar figuras nuevas que aglutinen nuevas esperanzas, un rostro nuevo. ¿Han pensado en esto ustedes como PRM? Bueno, yo creo que los liderazgos son, digamos, construcciones personales. Nadie puede lanzar a nadie. Cada uno se hace su propio liderazgo. Lo que estamos viendo, ya decimos, son líderes que han tenido un estrellato, que han surgido a partir de las crisis y de los pronunciamientos. Y tenemos nosotros una cantera. Nosotros tenemos liderazgo tradicional el mejor del país. Si hablamos de personas con peso que han tenido luchas contra el trujillismo, contra el balaguerismo, contra las luchas más importantes que ha demandado la democracia, como Doña Milagro, Doña Evelice, Tirso Mejia Ricard, Hugo Tolentino Dí, Fafa Taveras, muchísimas... Guarucuyabá. Son muchísimos compañeros que nosotros tenemos ese liderazgo tradicional que nos sustenta como columnas. Nosotros tenemos un liderazgo emergente interesantísimo. Ahí también está... Muchamente joven también. Rafael Abinadel, que también es un pilar de nuestro partido. Un liderazgo, digamos, que emergente, que lo constituye Ramón Alburquer, que lo constituye Vicente Sánchez Baré, que lo constituye todo ese liderazgo que surgió a partir de los gobiernos del PRD. Y luego tenemos entonces un liderazgo de base, que es el que ha venido desarrollándose con los trabajos, y ahí está una cantera completa de dirigentes, y un liderazgo emergente, lindísimo, precioso, que ningún partido puede exhibir. Que ningún partido puede exhibir. Ahí yo te cito cinco o seis. Mira, yo te digo, ahí está Farideh Raful, ahí está Paliza, ahí está el senador del CEIBO, el compañero Zorrilla, que está haciendo un papel fantástico. Ahí está Wellington Arnault, ahí está Gloria Reyes, ahí está Carolina Serrata, la propia Carolina Mejía, Luis Sabinader, el compañero Hipólito Mejía, que es del otro liderazgo que te dije, con Ramón Alburquer, que está entre ese equipo de Vicente, y todo ese equipo de intermedios. O sea, nosotros tenemos cuatro o cinco líneas de dirección, que tenemos para muchos. Ahí está Jean Luis Rodríguez, ahí está una cantera de dirigentes, y así a nivel nacional, porque en las provincias tú te encuentras con cantidades jóvenes que quieren ser presidentes municipales, que quieren ser organización, que quieren hacer carrera política, que le estamos haciendo en todos los extractos. Nosotros tenemos una gran cantera, nosotros somos un partido versátil, que tiene mucho que dar. Por supuesto tenemos grandes retos. Tenemos ahora que construir dos años en donde hemos estado casi enfrentados a campañas políticas, tanto a la presidencia del partido, para nuestro candidato presidencial, como nuestras candidaturas congresuales municipales, que dejan muchas bajas, Mónica, porque tú tienes gente que se te va, otros que ven. Por eso es que tenemos que reestructurar el padrón, porque mucha gente se fueron, otros llegaron. Hay gente que vinieron de otro partido que se quieren quedar con nosotros, que hay que incluirlos en el padrón. Y quizás hay ahora algunos que querrán volver. Por supuesto, otros querrán volver, porque no les fue bien cuando se fueron. Entonces todo eso tenemos nosotros que acoplarlo en este trabajo de verificación, reestructuración y comprobación de militantes. ¿Cuándo se hará esto del padrón? Ya empezamos. O sea, estamos desde el 1 de junio, 45 días, será hasta el 15 de julio cuando estará aperturado este programa. Luego de ahí se elegirá la comisión organizadora de la convención y entonces ya estaremos en condición de elegir todas las estructuras a nivel nacional. Son 1.200 organismos a nivel nacional en donde se elegirá toda su dirección. Es decir, las mujeres tendrán nueva dirección, la juventud tendrá nueva dirección, habrá nuevos secretarios generales, presidentes del partido. ¿Y esto podría generar mucho dinamismo en el partido? Es decir, que eso va a generar también un crecimiento, una dinámica importante, porque las convenciones son oportunidades de crecimiento de los partidos y a nosotros no hacía falta, porque nosotros venimos del viejo PRD, venimos con las mismas posiciones y no hemos tenido la oportunidad como un partido Nobel joven de hacer este ejercicio de democracia interna que será muy interesante. Yanilda, se dice también que en momentos como este, donde están cayendo figuras tan importantes del gobierno y de ustedes también, ahora mismo hasta que no se pruebe lo contrario, se están investigando, ¿pudiera esto trastocar todo el sistema de partido político y ser peor que antes? ¿Tú crees que más bien habrá oportunidades o existe el riesgo de que los partidos políticos se trastuequen y se pierda la credibilidad completa en ellos y surja un líder fuera de los partidos, no lo más adecuado para dirigir el destino nacional? Mire, yo no veo ese peligro en la democracia dominicana, no lo veo a pesar del desencanto que tenemos nosotros que reivindicar con esto que estamos haciendo, o sea, una campaña mediática que la gente escuche otras voces que no sean solamente las voces del gobierno y de este show que se ha armado, este circo alrededor del caso de Odebrecht, la gente está demandando, incluso las organizaciones de la sociedad civil demandando que se incluyan los que faltan en el expediente, que todo el mundo sabe que no son todos los que están ni están todos los que son, entonces falta ese liderazgo, ese liderazgo nos falta incluir en el expediente todas estas cosas. En Brasil, con el caso Lava Jato, hay más de 1.200 implicados, es decir, que esto es un expediente que ya debería de tener otras consecuencias porque la Procuraduría solamente se ha limitado a un acuerdo que se hizo, pero ¿dónde está la investigación propia de la Procuraduría, que es un organismo de investigación? Ya deberían de estar investigando, si es por enriquecimiento ilícito, tienes que investigar a todos los miembros del comité político que no tienen cómo justificar las fortunas que tiene ninguno, ni uno solo puede justificarla, porque hay personas, y yo lo digo hasta por el propio presidente del Senado actual, que fue mi maestro, cuando yo estaba en la universidad, y eso no hace tanto, y nosotros estábamos ahí, nosotros veíamos la modestia con la que se manejaba, y la exhibición de fortunas que tiene ahora no se justifica con los años que tiene como funcionario, porque si tú miras el sueldo que tienen y el nivel de vida que tienen, gastan más de lo que ganan, entonces tú no me puedes decir, ah no, porque yo tengo tantos años ganando 200 mil pesos, pero usted no gasta nada, usted no vive, usted no tiene hijos en colegio, usted no ha tenido muchas cosas que hacer en ese tiempo, o sea, el que vive, el que vive de su trabajo sabe, que en este país, para tener un nivel de vida como el que ellos exhiben, usted tiene que tener unas entradas, por mucho más de lo que ellos están justificando, entonces usted no me puede decir, yo lo ahorré todo, o fue con la exoneración, que yo tengo un millón de pesos, eso no es verdad, ellos no tienen como justificarla, que no sea a través de la corrupción, pero no solamente con el caso de Odebrecht, con el caso de la OISOE, con el caso de la permisología en este país, todo eso debe de investigar, el caso del CEA, dónde está la respuesta, a dónde está el caso de los solares que se vendieron, a través de bienes nacionales, no sé de qué organización, ¿cómo se puede exigir que se reabran esos expedientes? El movimiento ciudadano, el movimiento ciudadano, la presión que estamos ejerciendo desde afuera, y también la posición de un partido político de oposición fuerte, la construcción de una oposición firme, entonces el reto del PRM, de la nueva dirección que surja después de esta comisión, es precisamente crear músculo, tener locales en todo el país, crear estructuras de fortalecimiento con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres, un programa de educación fuerte, que le dé contenido, liderazgo comunitario, liderazgo político, que nuestros dirigentes estén artillados, preparados para enfrentar miedo escénico, cómo convencer, cómo persuadir, todas esas cosas son técnicas que se aprenden, y que nosotros tenemos que poner a disposición, también definir un marco ideológico, y estamos planteándonos para eso un congreso, y ese congreso será conjuntamente con la convención. Y separarse un poco de lo que, o sea, como ideología de lo que es el antiguo PRD. Absolutamente. Los partidos se han divorciado mucho de las ideologías. Lo que pasa es que las ideologías son como las religiones, que hay gente que dicen, ah, yo soy católico porque va a misa, pero no practican eso, entonces las ideologías tienen que ser una práctica constante, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Aunque las ideologías se han perdido en el mundo. Precisamente porque se han perdido, porque no se practican, porque solamente son enunciados, ¿qué es lo que tú tienes que lograr? Que esa ideología sea una práctica común, ¿cómo? Fortaleciendo la democracia interna, la transparencia, que los compañeros sean electos, con una ley de partido fuerte, que tenemos que impulsar también como oposición, una ley electoral, que permita que la gente participe, que entrar a la política no sea un desgaste, sino que sea, que cualquier persona que quiera aportar desde la política pueda hacerlo, que ahora mismo es una vergüenza, y nosotros tenemos que rescatar todo eso. Este año es básico. trabajar con valores, con principios, es parte de un fortalecimiento institucional que hace tanta falta a la vida de los partidos. Yo creo, Mónica, como tú decías, que todo el sistema se va a fortalecer, porque yo creo que en el PLDD debe haber gente buena. Claro que sí. Que las hay, gente que está dispuesta a dar lo que no ha tenido la oportunidad. Y quizás no lo han dejado, que no lo han dejado, que tienen que estar obligados con uno o con otro, o estoy con Leonel o estoy con Danilo, no han desarrollado liderazgos personales, porque al final los grupos te empujan. Y yo creo que mucha gente... Y fíjate que no se habían desarrollado, como tú bien dices, estos liderazgos personales, por estar encamisados hacia un... Exactamente. Y quizás hacía falta una sacudida ante tantos casos de corrupción y expedientes guardados. Absolutamente. Yo creo que el PLDD y su liderazgo tradicional y medio interpretó el poder como que el fin justifica a los medios. Y perdieron hasta las formas. Ya no se cuidaban ni siquiera de cuidar, de cuidar la apariencia. Es decir, fue una cosa... Y este nuevo estilo de que los políticos demuestran lo que tienen. Esto antes no se veía en nuestro país. Precisamente lo que te estoy diciendo, que el PLDD perdió hasta la visión de... Fue tanto empoderamiento, fue tanta... Yo pienso que... Tanta tozudez, tanta engriamiento, tanta... ¿Cómo le llamo a esta figura de una persona prepotencia que exhibió el liderazgo del PLDD? Que decían, bueno, aquí nosotros somos nosotros y que con nosotros no se puede y nosotros podemos hacer lo que sea. Exhibición de lujos, en hoteles, en restaurantes, una vida... Fortunas, ya mil millones de dólares no es nada, eso es poco. Una competencia de quién tiene más, quién tiene la casa más grande, quién tiene el carro más grande. Es decir, caer en eso es peligroso en un momento. Mientras el pueblo está dormido, sí, pero cuando se despierta, como se despertó a partir del 22 de enero con la primera marcha verde, ya esto... ya el pueblo está en conocimiento y las redes sociales son un instrumento terrible contra las cosas, contra todos, porque todos estamos en una lupa. Yo creo que las redes han incluido tremendamente. Por supuesto hay gente que también sirve para detractar reputaciones, sirve para malinterpretaciones, pero al final del día el conocimiento es bueno, la transparencia es buena y yo tengo la seguridad, Mónica, de que en este proceso se separará la paja del trigo, que es lo que yo digo. Aquí sabremos quién es el político que está ahí por vocación y quién es el... que va a servir a los demás y cuál es el político que va a servirse. ¿Y tú crees que producto de esto va a ser menor el número de políticos que vayan a, pues, a concursar, por llamarlo de alguna manera, tanto en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los ministerios, porque ya se sabe que no se van a poder lucrar realmente por la izquierda de cosas que... porque ya nadie va a ir a invertir millones de pesos en una candidatura sin estar seguro que lo van a poder sacar como ha pasado en nuestro país. Mira, ese análisis es cruel, casi, pero es tan real como el agua. O sea, es así. Yo creo que será lo contrario. Ahora nosotros vamos a tener políticos comprometidos, vamos a tener funcionarios comprometidos, conscientes de que tienen que jugar un papel como lo juegan en otros países. ¿Por qué que las matemáticas son...? Uruguay es una experiencia lindísima. Uruguay es un país. Uruguay es un país en donde el funcionario vive como maestro. Si tú eres profesor universitario, si tú trabajas en un banco y eres vicepresidente de un banco, tú ganas un salario bueno y tú tienes que vivir de acuerdo a tu salario. Tú no puedes tener más de lo que tú a nivel salarial te dice. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que los políticos entiendan. No es que el político pasa hambre porque el político tiene un salario y tiene concesiones porque te invitan a congresos, te invitan a esto. Ese es el nivel de vida como la academia, como la justicia. Es decir, que el político entienda, el ministro, el director, el funcionario público, que es de lo que aporte, que su recompensa viene del deber cumplido, como la esencia del médico. Un médico bueno, que haga su medicina con ética, con principios, con valores, no quiero decir que vaya a vivir pobre. Si tú haces tu trabajo, si lo haces bien, si estás haciendo las cosas adecuadamente, tú vas a cobrar, tú vas a cobrar por tu trabajo. En sociedades del primer mundo, un policía vive mejor que cualquiera porque tú tienes un sistema que valora el trabajo de cada quien y que le da una compensación al trabajo. A esa sociedad que tenemos que aspirar. Y si es así, entonces dominicanos que se dediquen ahora a otra cosa dirán, yo voy a entrar a la política porque yo creo que ya yo puedo entrar porque aquí yo no tengo el riesgo de ser malinterpretado. Ya ser político dignifica. Antes a lo mejor... Indudablemente muchas personas no entran a la política por el miedo a que sus iguales pues lo descalifiquen precisamente por no prestarse a cosas que no son lícitas. Y cuando tú hablabas de un análisis quizá que es triste este que hago cuando un senador o un diputado invierte 50 millones en su campaña, las matemáticas son claras y de alguna forma lo tiene que sacar porque, ¿verdad? Si no, no se invertirían. Yo pienso que una regulación completa, una ley de partidos va a evitar todo eso porque si tú tienes un tope de gasto de campaña y tú nada más puedes gastar un millón y tienes que justificarlo porque tienes que decir en qué lo invierten. Nada más puede tener tres anuncios, cuatro vallas, tres cosas. En cada... Hay una... Va a ser un proceso equitativo. Entonces, por supuesto que la política hay que invertir, pero aquí hay vínculo. Usted hace una cena, hace una campaña, rifa un carro, mecanismo como lo hacen en otros países porque las campañas en Estados Unidos los ciudadanos aportan porque hay una conciencia de que la democracia no debe de costar a todos. Entonces, el ciudadano aporta con 100 dólares, con 50, con 40, hay campañas abiertas. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, pero con un tope. Y si se genera un candidato con una simpatía genuina. Exactamente, lo va a conseguir porque la gente quiere un cambio, la gente quiere ver un adecentamiento en la política, en la función pública y nosotros estamos conscientes de que eso va a llegar y de que todo este proceso va a traer como consecuencia una madurez de nuestra democracia. No hay que tener miedo, hay que estar contento con lo que está pasando porque estamos desnudando un sistema. Es cuando tú tienes un paciente que tú dices ya encontré el problema y ya ahora lo estoy atacando y ahora lo que surja será totalmente diferente de lo que nosotros hemos tenido. Hemos tenido unos años perdidos de democracia, 25 años de pérdida. Por eso nuestro desarrollo económico, nuestro crecimiento económico es tan alto y nuestro crecimiento tan bajo. Porque no hay una redistribución, porque el dinero del Estado se quede en los bolsillos de los funcionarios que no puede ser. ¿Cuántos hospitales, cuántas obras, cuántos retornos para el gobierno? Ya para terminar, Yanilda, ¿tuviéramos más equidad en nuestro país? Nosotros hemos tenido gobiernos que han tenido muchas dificultades pero el desarrollo humano siempre ha sido nuestro norte y eso era en el viejo PRD. Imagínate tú un partido más consciente, con mucho más cuidado de su misión histórica. Esto es un partido que lo estamos cuidando como un bebé que ahora tiene una gripe o que tiene una... pero lo estamos cuidando, estamos interviniéndolo, estamos haciéndolo fuerte, es un partido que se tiene que solidificar y en eso estamos trabajando. Y cuando nosotros vayamos al poder que vamos a llegar en el 2020, que no le quepa la menor duda a nadie, porque nosotros somos la única opción, la única esperanza que tiene este país de cambio real, no se deje engañar por lo que usted está viendo, que todo esto es un teatro. Nosotros somos una opción real, entonces nosotros podemos hacer ese gobierno que el pueblo dominicano esté esperando, consciente de su rol frente a la historia de nuestro país. Bueno, Yanilda, ojalá, todos deseamos que el sistema de partidos políticos pueda salir fortalecido de toda esta crisis económica de corrupción social que estamos enfrentando, porque como he dicho en otras ocasiones, me da mucha tristeza que nuestro país haya llegado al límite de tener que encarcelar a los principales funcionarios para aclarar este caso, pero qué bueno que así sea, porque al fin yo creo que saldrá a relucir la verdad. Gracias, Yanilda, por estar aquí con nosotros. Mónica, solamente decirte que cuando se apertura el proceso ya formal y se elija la comisión organizadora, nosotros pretendemos montar una candidatura a la presidencia del partido, consciente de que se necesitan vínculos con la sociedad, de que tenemos que estructurar este partido, tenemos que darle contenido, tenemos que sacar este partido hacia afuera, que la gente nos conozca, que sepa bien el compromiso que tenemos con la sociedad y con los cambios que demanda el pueblo dominicano. Así sea, que así sea, Yanilda, gracias a ustedes y nosotros. Esperamos contar con su apoyo desde aquí. Claro que sí, este programa es para apoyar a todos los partidos políticos, porque entendemos la importancia que la democracia, nuestra democracia, descansa en cada uno de ellos, tanto de los grandes como los más pequeños también que tienen aquí un espacio abierto como siempre. Seguimos con Buenos Días Santo Domingo. Gracias. 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 Gracias.